Salvamos de la mancio, salvamos de la noche más prieta Salvamos de la mancio, salvamos de la fama y de la fiebre y el espiel de su monte Esquítonos el sangre de la hermana y el padre del amigo, pero nos salvamos Llegó la mujer del grado, llevamos los míos y nosotros salvamos Y nosotros salvamos y nosotros salvamos Salvamos de la mancio, salvamos de la fama y del fiebre Salvamos de la mancio, salvamos del odio y del cuchillo y el espiel de su monte Y nos salvamos de la mujer, salvamos de la mujer del grado, llevamos los míos y nosotros salvamos Y nosotros salvamos y nosotros salvamos. Para venir a la calle delante a casa, para eso salvamos, para eso salvamos. Y con la puñal del caballo llévanos los míos, y nosotros salvamos, y nosotros salvamos. Y nosotros salvamos. Gracias.